Como el ciervo llama por las corrientes de las aguas Tú la tienes que alabar, tú la tienes que alabar Como el ciervo llama por las corrientes de las aguas Así clama por ti el alma mía Como el ciervo llama por las corrientes de las aguas Así clama por ti el alma mía Oh alma mía, tú la tienes que alabar Tú la tienes que alabar, tú la tienes que alabar Oh alma mía, tú la tienes que alabar Una tienes que alabar, una tienes que alabar Yo la alabo, yo la alabo Tú también, tú también Yo la alabo, yo la alabo Tú también, tú también Te sana vos enfermo Amén, amén Bautiza y viene pronto Amén, amén Poder de Dios llena Poder de Dios llena Poder de Dios llena Poder de Dios llena Yo la alabo, yo la alabo Yo también, tú también Yo la alabo, yo la alabo Tú también, tú también Te sana vos enfermo Amén, amén Bautiza y viene pronto Amén, amén Poder de Dios llena Poder de Dios llena Poder de Dios llena Poder de Dios llena Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Y el que esté preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida Y el que esté preparado, con él se irá para arriba Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Oh gloria a Dios Oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya Oh gloria a Dios Oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya Oh gloria a Dios Oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya Oh gloria a Dios Oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya Oh gloria a Dios Oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya Oh gloria a Dios Oh aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya Oh gloria a Dios